hola hola cabros voy a empezar a jugar este limbo que me dijeron que es bueno esco mi perrito me dijeron que es un juego de terror que tiene muchas cosas bonitas por ejemplo el sonido me dijeron que el sonido de fuego te perturba mucho no tengo idea de nada de que yo voy a empezar a decir sino capuchino capuchino en mi perrito y ahí somos un niñito está despertando tengo un ojo blanco simpson que va me muevo? me muevo algo? oh si me muevo el mouse no lo busco cierto me muevo salto? no salto camino ya pues será me dijeron que como nombre lo dice oh si puedo saltar me agacho no? no me puedo agachar lo vamos a saltar me dijeron que el juego es como de un niño que se murió o algo asi? está en el limbo o algo asi? osea se puede deducir eeeh no se si saltar por ahi sea buena idea o no? será por el otro lado? por el otro lado me parece que no tampoco o puede ser que si? aquí desperté yo? si se puede ir por el otro lado si se puede ir por el otro lado conchito madre es que we camino equivocado y me dan un logro por eso y me dan un logro por eso que buen juego que buen juego no mentira entonces supongo que tendré que sentar por acá no pensé que me hacía daño pero weón sin sacarte la chucha bueno dale sin sacarse la chucha hermano ahi no mas ya listo? puedo hacer algo con eso no? lo empujo y ahi como lo empujo? sube sube por favor necesito avanzar no puedo que hago entonces weón? salto? eeeh hago una tecla especial eeeh la idea me sirve de algo la idea eeeh a lo mejor tengo que apretar muchas veces eeeh 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 no sirve a efe la c ee 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 zeta no 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 me sirve eeeh chucha hermano lo puedo asustar no sube 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 por favor ahi confío en que si agarro un poquito de vuelo puedo llegar al otro lado no pero corre como una como un niño que otra cosa va a hacer no se que hacer acá po bueno que guay lo puedo avanzar eeeh y que que po como una cosa ahi yiii será po por acá abajo me muero parece si hay unos pinchos por acá dar cuenta que hay pinchos uno dos a ver voy a cargar el capitulo por eso iniciar el juego de nuevo configuración controles si damos los controles aaaah aaaah ya 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 pues estoy apretando el control ay 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 entendi 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 ya ahi ah muy bien oh oh que inteligente el juego como que avanzaba y se iba para atrás la vuelta aaaah ya avanzando de a poquito eeeh ahora una forma rápida ya el juego supuestamente es de terror asi que tendria que estar tenso mira podria valenciar podria valenciar esta pero chino no te va bueno como chino no no lo que el teclado dejale dejale dejalo aqui no lo mejor si hago esto y despues no no esto eeeh a un lado para otro me la voy a jugar saltando aqui ya ah dale y para abajo no 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 tío vamos por aca porque esta oscurito pero dale ya hay un botecito este lo he visto en fotos el bote avance solo no se que tengo que hacer especificamente y bueno ahora empieza la aventura de este niño que bueno habita el limbo no se que hace espérate vienes puedo hacer algo no pero no te tiré al agua po imbécil ya por aqui es mas o menos donde yo mori por aqui asi que voy a tratar de no caerme de nuevo al agua no cometer estupideces y jugar bien uuuh ya ahora si ahora si te voy a bajar hay que escalar o no? escalaros por aca no eeeeh ah no control control acuerde el control me puedo ferlar aqui? no debe haber algo debe haber como una cosa a ver y se arrastra esto mmm ah esta interesante este juego tiene como puzzles ah 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 eeeh colegua oh puedo caler eso ya supongo que voy a hacer un movimiento tipo hacer ese script para allá ah niño culiao bueno niño culiao malabarista o bueno donde esta ya este es Jason Todd no quien era? no Dick Grayson es el buen que se murio o no? bueno algún fan de DC me va a matar pero debe ser el el malabarista el que se murio o no? el el blog conche tu madre que wea que fue eso? no wea como salto conche tu puta ya déjame saltar por favor déjame déjame analizar bien la situación tendría que correr tendría que correr no nada que ver lo que pasa si es que este pendejo da un salto unos saltos de mierda que no creo que voy a saltar eso estoy cagando a ver le voy a saltar justito 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 en la orilla justito justito no no salto que hago entonces podría decir algo despacito 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 ahora si eh ecco le cua mira como que tiene ese bracito cuando tiene ese bracito se puede ponche tu wea alcanzo a saltar wea que chusche ahora si entonces cuando levanta ese bracito lo voy a poner lo puedo tomar de poquito ecco le cua no pero no ha saltito wea ah ahi eso y ahora salto salto como hombre si por culia ah dulce ah ahora si el otro ah ahi si llego compadre de repente va a haber una trampa que no voy a ver voy a estar asi como detrás de una sombra o algo asi que se sabe como una rata muerta un me cabece de una mujer ah no de una vez pero o coche coche tu madre no vi esa wea sabia que iba a encontrar algo que no iba a ver y wea no resiste vamos de nuevo ya no puedo fallar pero hermano puedo balancearme si puedo balancearme creo que si puedo pero tendria que ir un poquito abajo no se si me van a matar esas weas pero dale ay ay se balancea como lo oye esta wea adelante para atrás adelante no no funciona así creo que no me mata qué imbécil mas grande jajaja jajaja que huevo nada mas grande aaaah aaaah creo que se lo que tengo que hacer, tengo que activar la trampa con esta huea ahí con aaaah el avejero, como se chucha se llama la huea no se me acuerdo los nombres de las cosas de a poquito, de a poquito poquitito, eeeh mira como hace torque hace torque hace torque, hace torque por ahí ahora subete agadate perfecto bien si me gusta que las cosas salgan como quiera pero que es este lugar igual es como un bosque si es como un bosque muerto una cosa asi es un limbo que, que mas pasa y aqui no hay trampas, cierto? estan cayendo rotitas yo creo que esas hueas me maten no es que no, aaaah eso si me mata uuuy me mori? pero como? como? como falsa hueon? si me rozon la espaldita no mas como me va a matar eso? vamos que no no, asi no pero, puedo? ahora si, corre ok ok habias usado la espaldita? como? de muy injusta ven niño en todo caso este juego no me lo compre me lo prestaron eeeh, me lo compartieron asi que aprovecho aprovecho de grabar esta huea que tanta huea que tanta huea juegos gratis son juegos asi que, a la mierda ahora si ahora si eeeh osea pensé que era una trampita a ver eeeh agua esto lo puedo mover hacia atras y puedo ir aqui arriba ahora me pueden pulsar a ver quizás me voy a ir nadando aqui pero, no se como nooo esto se va a hundir a ver dale, no, no no te hundéis ah pero, nooo pero como no sabe nadar pendejo que medio imbecil pendejo que medio inutil a ver ni siquiera esta atras no se que hacer yo creo que tengo que tirar esto es un vuelo pero, no toma nada de vuelo pero, algo que puedo hacer vamos por ahi o no bien, y ahora que salto me voy a ir saltando como enche de madre si no ahhh esta pelula la peludita no se que hacer es por aca que hago contigo oh pero esperate un chiquitin esperate un chiquitin creo que aca atras vi una cuarentita puede ser puede ser que eso me sirva para subir esperate ajá ajajá eeeem eso no es asi ya pero me balanceo en este si me balanceo ahi si por mano ahi si manito por aca y por alla mira ahora dos saltos buenos cuando le conviene y ahi esto lo tendria que botar asi no ah pero ahi me me quebré las patitas botar aqui de nuevo la verdad muestro bien vamos por aca atras de momento me esta gustando un poquito como de puzles y tienes que saber que hacer este cajito es como una cajita de de frutas puede ser no y nos columpiamos y despues saltamos columpiamos y saltamos pero el cabro chico da unos saltos penquina pero cuando 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 el juego necesita o cuando el juego necesita verse espectacular da unos saltos de puta madre ahi si arriba ahora tengo que bajar de poquito no hay que huevonar ahora nos vamos por aca por aqui por ella por ella no subas por aca aqui no mas ahora voy a llevarme esta pulseca asi que no creo que lo necesite un poco ah pero puedo empujar esta el dilema es para que necesito ir para via mira igual hay una espasa medio grande digo voy a ir a la cajita por si acaso aunque puede ser tonto lo que estoy diciendo pero dale por si acaso por ahi no no salto asi ni que ando luego voy a usar la caja ahi ahora se salta muy bien me parece y no se no se hasta donde esperate hay una trampita arriba se va a caer esa huea no se porque creo que se va a caer uy pero la huea sospechosa dale no se cayo se sepa que esta ahi arriba para materte mio o no mas ay no chau 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 ahora se cae ahora se cae yo me voy no importa nada no me importa nada chau compadre estoy bien eh voy a soltar otras cosas que rico bueno estoy a salvo no tengo para que ir para allá no hay nada ni un objetivo en el mundo ni una razón para yo querer ir para allá porque porque este niño va a querer sin tener que ir para allá es que no entiendo para que para que niño para que vi un maldito estópodo y quería ir a tocarlo bueno si voy a ser un niño papi quien es eso uno estópodo asesino y el buen paio lo toca a ver conchugues una ah hermana la granja conchugues oh de nervio la huevy a ver a ver que pasa ay conchugues jaja me asus me toco huey a ver puedo calar su maldita conchugues madre pero aquí no estáis haciendo maldita basura y sobre todo hay probando déjame que solamente tengo que hacer tú tienes algo que baja como te bajo aquí necesito tu ayuda hay algo acá que me habré perdido por casualidad una ramita una cosa así no no creo no hay nada a lo mejor le puedo agarrar la garrita lo que pasa es que en adelante lo hice mal pero no puedo calar chau 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 me da nervios esa weá weá mirala qué onda si pasa corriendo me la juego no tengo la prensa aquí mismo ay no sabía no 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 para te por favor para ti no no se puede pero como uno puede morir en el mismo no tiene sentido que por ahí Supuestamente estoy muerto, ¿por qué puedo muerto? ¿Y ahora qué hago? ¡Decime! ¡Ah! ¡Eh! ¡Honda! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Me das miedo, güey! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uy! ¿Y si puedo agarrarle la mata? ¡Venga! ¡Venga para acá! ¡Venga! ¡Dale! ¡Ah! Un poquito más cerca. Un poquito más cerca. Un poquito más cerca. ¡Ah! ¡Qué locura que soy lento, güey! ¿Estás esperando? ¡Vale! ¡Ah! ¡Me tocó, güey! ¿Cómo me tira como así nada? ¡Un intento más! ¡Un intento más! A ver qué pasa. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué me hago? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué me me hago, güey? ¡Este qué me me hago, conchito, vale! ¡Ay! 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 ¡Dale el turnpike! ¡Dale el turnpike! ¡Dale el turnpike! ¡No! ¡Eh! ¡Tú! ¡Vení! ¡Dale el turnpike! ¡Ey! ¡Dale el turnpike! ¡No creo que sea eso, güey! Aunque lo más probable... ¿Qué otra cosa voy a hacer? ¡Y! ¡Ay! Parece que no lo puedo ganar... Parece que no lo puedo ganar... ¡Dale el turnpike! ¡No! ¡No! ¡Ven! ¡Dale! ¡No! ¡No apareciera! ¡No apareciera! ¡No apareciera! ¡No apareciera! ¡Ay! ¡Y ahora está abajo, güey! ¡Cómo chucha! ¿Por qué? ¡No, pero! ¡Soy güey! Me parece que soy imbécil... Tiene que ser para el otro lado... Tengo que saltar... Dar un saltito... Y... A poquito, a poquito... ¡Ay! Un pasito, un pasito, un pasito... Es como... Es como si estuviera zapateando, güey... ¡Ay! 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 Ahora voy a ver... ¡Cuchero madre! A ver... A ver si te gusta estar... Sin una pata... ¡Pero puta que soy imbécil! ¡Hagamos tu tío! Salto... ¡Uy! Casi me muero... Ahora... Agarro la... La trampa de oso... Quiero empujar... Y cuando la suelte... Dejo... Me empujan... Yo creo que está por ahí... Mírame... Arañita... Mírame araña... ¡Eso! ¿Ven? Un poquito más acá... Un poquito más acá... Un poquito más... Ahí nomás... Dale... Dale araña... Trata de... Atarme... Atarme... No... Un poquito más... Tengo que hacer... Y ahí como... Traigo la araña... Tendré que saltar por acá... Y si la... Tiro hasta el fondo... Hasta el fondo muy alto... ¡Ay! No... Así no... Ay, no, 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 no. Me da miedo. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. No, no la voy a soltar, no la voy a soltar. Hasta el último momento. Ahí sí, hijo, cad geldi. Eh... tiene más patas... Así que... Eh, corre, corre. Ahora sí. Ahora sí. Ay, no, no fui a tiempo Fallé Dos patas menos, igual me sigo ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me muero? ¿En serio me muero? Sí, weón Vamos, otra vez Ahí, sí Ahora empujo esto de un poquito Y lo cortamos Eso Ya, dos segundos Mirame, mirame Por aquí Es como si ¡Mira que soy weón! A ver, voy a cortar Mejor Porque si no, esto Va a ser eterno Tiramos La trampita de oso Un poquito más Solo un poquito más Uy, casi me muero de nuevo Por imbécil Ahora Tengo que calcular En medio del agua Cuando se levante Eso Se levanta Ataca Ahora Me apunta Se levanta Y ataca Perfecto No, no, no Todavía no, todavía no Eso es más rápido Me apunta Se levanta No, no se levantó Me apunta Apúntame Levantate Y ataca Perfecto Mira, mira, weón Uy, weón Estaría Estaría cagado Mío, weón Me da miedo La araña La otra vez Agarré el confort Que está en el baño Y entre medio No me di cuenta No sé si Donde está el hoyito El confort Había una araña No me había dado cuenta Entonces la weón Empezó a caminar Por mi mano Y me tenía que bañar Y la tiré al suelo Después nunca más la vi Se escondió Y estuve gritando En la ducha Todo el rato La renofobia La renofobia Es terrible Es horrible Ahora avanzamos un poquito más Yo creo que voy a dejar Esto hasta acá A ver Vamos a ver Que hay abajo Si no Si no Si no voy a cortarlo Este lo que te lo he echado Y me voy a editarlo Y después grabó O no sé O no sé O si que voy a hacer Y voy a estudiar Porque tengo Tengo que estudiar Porque Tengo que ser No sé Vamos a ver Parece que voy a dejar Este voy a dejar Ya Y ahora Camina lento Eso Camina lento Dale ¿Qué es esto? Ay no Ay no Ay no Vos padres No por favor Arañita Arañita No 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 quiero Era una telaraña ¿Cómo no veo Era una telaraña? No me lo va a pasar No Déjame Déjame Conchito Me atravesó la cabeza ¿Por qué? ¿Y sigo vivo? No No Estoy muerto Creo que morí O parece ser parte De la historia Es como Frodo Ahora sí Frodo Oh Me muevo Me parezco un esprematozoide ¿Cómo se mueve? Parece No sé ¿Qué parece? ¿Qué parece? No sé Ayúdame Por favor ¿Qué es eso? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Ay no 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 Votar ¿Qué es eso que suena? Ahora estoy vivo Estoy vivo Mira como salta Bueno Puedo caminar Salta Bueno Puedo caminar Ah Es como ¿Qué tal? Soy imbécil Ya Voy a dejar este limbo acá Porque No sé cómo voy a Porque lo voy a subir A ver qué voy a Y si no sé Vamos a ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué sucede Voy a dejar esto acá Así que Chalo Chalo They're coming to take me away Ha ha They're coming to take me away Ho ho Hi hi Ha ha To the funny farm Where life is beautiful All the time And I'll be happy to see Those nice young men In their clean white coats And they're coming to take me away Ha ha